Re hasta la muerte oíste cabrón Me gustan las Chori, Dominicani y Bori No me importa si huele yo le capeo el Coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y llego con pila de sangre en los hotelis La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati La calle de nosotros si me falta te exploto En RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega pero no sos loco La calle de nosotros, los Illuminati Los jueros dao al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata Y mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las Chori, Dominicani y Bori No importa si huele yo le capeo el Coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party La correa de Luis Butón que la mandía a cambiar con Gary Meti Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeao de una manada que son todos los Chuquis mío Y el miedo que le tienen a la Greñalán bebitos La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati. No, Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele ya a ti a mi, me yo te doy un kilo. No me da atención y me ya te vas a dar un tiro. Ya estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me dejen parles favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de esos millones ustedes nunca han guerreados. Segúrate, cabrón, que eso no ofrece. Está blindado que por ahí me voy a trepar endemoniados. Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos. De aquí nos traiciono porque primero lo matamos. Cabrón está hablando a mi enlace, cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros, no Illuminati, no Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, no Illuminati, no Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que es, bobo, bobo? Los G. El alcalde, lo sabes tú, eh. De cabra a cabra. Anuel, es mentira, eh. Y los Illuminati, la calle de nosotros. Fabián, dame la luz. La Greña, F1, Chocofey. No nos cobran, tú sabes que es lo que es. Dame la luz, Fabián. Illuminati, 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 Illuminati. Eh. Hablamos ahora, el movimiento es paralelo. Y el miedo que le tienen a la Greña. F1. Raja hasta la muerte, oíte, cabrón. Me gustan las chori, dominican y bori. No me importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao' que se había plantao' con Gary. Yo era un niño y llego con bile sangre en los hotelis. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, si me falta de ploto, en el RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos, de boca cualquiera te brega pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati, los cueros da'o al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati. Mis amigos son familia, yo corro los John Gotti. Me gustan las chori, dominican y bori. No importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao' que se había plantao' con Gary. Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party. La correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary. Reti Manuel pa' el bloque que igual que un caserío. Yo rodeao' de una manada que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la Greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele a este ya mismo, yo te doy un kilo. Tú me das traición y me das, te vas a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario, que si quiero me retiro. Te rompimos el carro, tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me deben perder favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de ser mío, no ustedes nunca han guerreado. Segúrate, cabrón, que eso no ofrece este blindo. Que por ahí me voy a trepar endemoniado. Brrr, ah. Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos. Uy, aquí no traiciono porque primero lo matamos. Cabrón, tolando mil lales, cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brrr, brrr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que, guau, 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 chi? El alcalde, lo sabes tú. Ey, de cabra a cabra. Anuel. Es mentira. Ey. Y los Illuminati. La calle de nosotros. Fabián. Dame la luz. La Greña. F1. Chocofey. No nos cobran. Tú sabes qué es lo que es. Dame la luz, Fabián. Illuminati, 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 Illuminati. Ey. Hablamos ahora. El movimiento es paralelo. Y el miedo que le tienen a la Greña. F1. Rasta la muerta, oíste, cabrón. Me gustan las Chori, Dominicani, Bori. No me importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary. Yo era un niño, llego con pile de sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati La calle de nosotros si me falta te exploto En RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega pero no sos loco La calle de nosotros, los Illuminati Los cuero dao al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las Choni, Dominicano y Boris No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New era pa' los party La correa de Louis Vuitton que la mandé a capiar con Gary Ese Matti Manuel pa'l bloca que igual que un caserío Yo rodeado de una manada que son todo' chuckis mío Y el miedo que le tienen a la gremia, alán bebito La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menor trabaja conmigo Damele ya este a mismo, yo te doy un kilo Tú me da atención y me da, te vas a dar un tiro Yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el carro me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben perder favores por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de 100 millones ustedes nunca han guerreado Asegúrate cabrón que soy un fe se está blindado Que por ahí me voy a trepar endemoniado Y si le ha pasado a Jesús pues a ti te crucificamos De aquí nos traiciono porque primero nos matamos Cabrón está hablando a mi enlábales, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati ¿Qué es lo que es, guau, 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 G? El alcalde, lo sabes tú, eh De cabra a cabra, Anuel, es mentira, eh Y Los Illuminati, la calle de nosotros Fabián, dame la luz Los Illuminati, Los Illuminati, Los Illuminati Los Illuminati, Los Illuminati, La Greña, F1 La Greña, F1, Chocofey No nos cobran, tú sabes qué es lo que es Ambe la luz, Fabián Illuminati, 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 Illuminati Eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo Y es miedo que le tienen a La Greña, F1 Rasta la muerte, oíste, cabrón Me gustan las Chori, Dominicani, Bori No me importa si huele, yo le escapeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y llego con bile sangre en los hoteles La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati La calle de nosotros, si me falta de ploto En RD como en PR, también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca, cualquiera te brega, pero no sos loco La calle de nosotros, Los Illuminati Los jueros dados al diablo, que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las Chori, Dominicani, Bori No importa si huele, yo le escapeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y él llegó con bile sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New era pa' los Paris La correa de Louis Vuitton que la mandé a cambiar con Gary Betty y Manuel pa'l bloque que igual que un caserío Yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este a mí, me yo te doy un kilo Tú me das atención y me ya te vas a dar un tiro Yo estoy tan millonario que siquiera me retiro Te rompimos el carro, te tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben perder favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreado Segúrate cabrón que eso rife se está blindado Que por ahí me voy a trepar endemoniado Y si le ha pasado eso pues a ti te crucificamos Uy de aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando mil lales, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati El alcalde no sabes tú, ey De cabra a cabra, Anuel, es mentira, ey Y los Illuminati, la calle de nosotros Fabián, dame la luz La Greña, F1, Chocofey No nos cobran, tú sabes que los gay Dame la luz Fabián Illuminati, 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 Illuminati Eh, hablamos ahora, el movimiento paralelo Y el miedo que le tienen a la Greña, F1 Raja hasta la muerte, oíte cabrón Me gustan las Chori, Dominicani, Bori No me importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y llego con pila de sangre en los hoteles La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati, La calle de nosotros Si me falta de ploto, en RD como en PR También te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega, pero no sos loco La calle de nosotros, Los Illuminati Los cueros dao al diablo, que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo coro a los John Gotti Me gustan las Chori, Dominicani, Bori No importa si huele, yo le capeo el coperis Mi papá llegó cortao, que se había plantao con Gary Yo era un niño, y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los paris La correa de Luis Butón, que la mandé a cambiar con Gary Betty y Manuel pa' el bloque, que igual de un caserío Yo rodeao' de una manada, que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Brr, Brr Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este jamimo y yo te doy un kilo Tú me das tensión y no ya te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me dejen por las favores por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de esos millones ustedes nunca han guerreado Asegúrate cabrón que esos rufes están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniados Brr, ah Y si le ha pasado eso pues a ti te crucificamos Uy de aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando mierda, dale cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Brr, brr Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati ¿Qué es lo que es, guajua? El alcalde lo sabes tú, eh De cabra a cabra, Anuel, es mentira, eh Y Los Illuminati, la calle de nosotros, Fabián, dame la luz La Greña, F1 La Greña, F1, Chocofey No nos cobran, tú sabes qué es lo que es Dame la luz, Fabián Illuminati, 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 Illuminati Eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo Y es miedo que le tienen a la Greña F1 Me gustan las Chori, Dominicani y Boris No me importa si huele, yo le escapeo el coperis Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y llegó con bile sangre en los hotelis La calle de nosotros Los Illuminati La calle de nosotros Los Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati 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 La calle de nosotros Si me falta te ploto en RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega, pero no son loco La calle de nosotros Los Illuminati, los cueros dados al diablos que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo coro los John Gotti Me gustan las Chorri, Dominicana y Boris No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party La correa de Luis Mutón que la mandé a cambiar con Gary Reti Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeao' de una manada que son todos los chukis mío Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este a mi, me yo te doy un kilo Quime atención y me ella te va a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro, retiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me dejen por desfavores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados, encontré 100 millones Ustedes nunca han guerreado Segúrate cabrón que eso no es feo, se está blindado Que por ahí me voy a trepar endemoniado Y si le ha pasado acción pues a ti te crucificamos De aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mil lales, cuatro pistolazos Tu cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que lo que es, dame la luz Fabián, Illuminati, 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 eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo, y el miedo que le tienen a la greña, F1. Rasta la muerte, oíste cabrón. Me gustan las choris, dominican y boris, no me importa si huele, yo le escapeo el coperi, mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary, yo era un niño y llego con bile sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati, Los Illuminati, La calle de nosotros, si me falta te ploto, en RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos, de boca cualquiera te brega pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata Y mis amigos son familia, yo coro a los John Gotti Me gustan las Choni, Dominicano y Boris No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los Paris La correa de Louis Vuitton que la mandé a cambiar con Gary Betty y Manuel pa'l bloque que igual de un caserío Yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati Los Illuminati, la calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a ti a mí mismo, yo te doy un kilo Tú me das tensión y no ya te vas a dar un tiro Ya estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro, tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me dejen por las favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreados Asegúrate cabrón que esos rufes se están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniados Y si le ha pasado eso pues a ti te crucificamos De aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando de mil lales, cuatro pistolazos Tú cooperas con los federicos antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, La calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Iluminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que es, bobo, bobo? Los G, el alcalde, lo sabes tú, ey. De cabra a cabra, Anuel, es mentira, ey. Y los Illuminati, la calle de nosotros. Fabián, dame la luz. La Greña, F1, Chocofey, no nos cobran. Tú sabes que es lo que es, dame la luz, Fabián. Illuminati, 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 Illuminati. Eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo. Y el miedo que le tienen a la Greña, F1. Re hasta la muerte, oíste, cabrón. Me gustan las Chori, Dominicani, Boris. No me importa si huele, yo le escapeo el coperi. Mi papá llegó cortado, que se había plantado con Gery. Yo era un niño, llegó con bile sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. Los Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. La calle de nosotros, si me falta de plot. En RD como en PR, también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos de boca. Cualquiera te brega, pero no son locos. La calle de nosotros, los Illuminati. Los cueros dados al diablo, que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati. Mis amigos son familia, yo coro a los John Gotti. Me gustan las Chori, Dominicani, Boris. No importa si huele, yo le escapeo el coperi. Mi papá llegó cortado, que se había plantado con Gary. Yo era un niño, y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los paris. La correa de Luis Butón, que la mandé a cambiar con Gary. Betty y Manuel pa' el block, que es igual que un caserío. Yo rodeado de una manada, que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele a este amigo, yo te doy un kilo. Tú me das tensión y me ya te vas a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario, que si quiero me retiro. Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que no es que es como pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me dejen por las favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de esos millones, ustedes nunca han guerreado. Segúrate, cabrón, que esos rufes están blindados, que por ahí me voy a trepar endemoniados. Brr, ah. Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos. De aquí no traiciono, porque primero lo matamos. Cabrón, está hablando de mierda, dale cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que, guau guau guau? Los G, el alcalde, lo sabes tú, eh. De cabra a cabra. Anuel, es mentira, eh. Y Los Illuminati, la calle de nosotros. Fabián, dame la luz. La greña, F1, Chocofey. No nos cobran, tú sabes que los gay, dame la luz, Fabián. Illuminati, 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 Illuminati. Eh, hablamos ahora, el movimiento paralelo. Y el miedo que le tienen a la greña, F1. Re hasta la muerte, oíste, cabrón. Me gustan las Chori, Dominicari y Bori. No me importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao, que se había plantao con Gary. Yo era un niño, llegó con pile sangre en los hoteli. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati, Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. La calle de nosotros si me falta de ploto En el RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega pero no sos loco La calle de nosotros, los Illuminati Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata Y mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las choris, dominicanos y body No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party La correa de Louis Vuitton que la mandía que había con Gary Betty y Manuel pa'l bloque que igual de un caserío Yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este a mí mismo, yo te doy un kilo Tú me das atención y no ya te vas a dar un tiro Yo estoy tan millonario, que si quiero me retiro Te rompimos el carro, te tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me dejen por las favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreado Segúrate cabrón que esos rufes están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniados Y si le ha pasado a eso, pues a ti te crucificamos De aquí no traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mi enlábales, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati ¿Qué es lo que es, guajua? Los G, el alcalde, lo sabes tú De cabra a cabra Anuel, es mentira Y Los Illuminati La calle de nosotros Fabián, dame la luz La Greña, F1 Chocofey, los monos cobran Tú sabes que es lo que es Dame la luz, Fabián Illuminati, 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 Illuminati Eh, hablamos ahora Movimiento paralelo Y el miedo que le tienen a la Greña F1 Me gustan las Chori, Dominicani y Boris No me importa si huele, yo le escapeo el coperis Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Yo era un niño, llegó con bile sangre en los hotelis La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Brr, Brr Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati La calle de nosotros, si me falta te exploto En RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega pero no sos loco La calle de nosotros, Los Illuminati Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata Mis amigos son familia, yo coro a los John Gotti Me gustan las shorty, Dominicani y Boris No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los paris La correa de Luis Butón que la mandía a cambiar con Gary Meti Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeado de una manada que son todos los chukis mío Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este amigo, yo te doy un kilo Tú me das traición y me ya te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben perder favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreado Segúrate cabrón que esos rufes Están blindados que por ahí me voy a trepar endemoniado Y si le ha pasado razón pues a ti te crucificamos De aquí no traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mi enlace, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotro, la calle de nosotro Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotro, la calle de nosotro Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati ¿Qué es lo que jejo, papá? ¡G IR‌ То-G! El alcalde lo sabes tú De cabra cabra ¡ANUEL! Es mentira Y Los Illuminati La calle de nosotro Fabián, dame la luz La Greña, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que los gay, vamos a la luz Fabián Illuminati, 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 Illuminati Eh, hablamos ahora, el movimiento paralelo Y el miedo que le tienen a la Greña, F1 Me gustan las Chori, Dominicari y Bori No me importa si huele, yo le escapeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y llego con bile sangre en los hoteles La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati La calle de nosotros y me falta de plot Con RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega pero no son locos La calle de nosotros, Los Illuminati Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata Mis amigos son familia, yo corro los John Gotti Me gustan las Chorri, Dominicano y Boris No importa si huele, yo le capeo el Copery Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los Paris La correa Louis Vuitton que la mandé a cambiar con Gary Betty y Manuel pa'l bloque que igual de un caserío Yo rodeao' de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Brr, Brr Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a ti a mí mismo, yo te doy un kilo Tú me das traición y me ya te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que no es que es como pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me dejen por las favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados Encontré a ese amigo y ustedes nunca han guerreado Asegúrate, cabrón, que esos rufes se están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniados Brr Y si la pasación pues a ti te crucificamos De aquí no traiciono porque primero lo matamos Cabrón, está hablando a mi enlace, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Brr, Brr Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati Que es lo que es, Wobobwa, Wobrochi El alcalde, lo sabes tú, ey De cabra a cabra Anuel, es mentira, ey Y los Illuminati, la calle de nosotros Fabián, dame la luz La Greña, F1 Chocofey, no nos cobran Tú sabes que es lo que es, dame la luz Fabián Illuminati, 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 Illuminati Ey Hablamos ahora, el movimiento es paralelo Y es miedo que le tienen a la Greña F1 Rasta la muerte, oíste cabrón Me gustan las Chori, Dominicani, Bori No me importa si huele, yo le escapeo el Coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño, llego con pila de sangre en los hoteli La calle de nosotros, la calle de nosotros No Illuminati, no Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros No Illuminati, Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Brr, Brr Illuminati, 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 Illuminati Ey Illuminati, la calle de nosotros, si me falta de ploto En RD como en PR, también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca, cualquiera te brega, pero no sos loco La calle de nosotros, los Illuminati Los cuero dao al diablo, que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las Chori, Dominicani, Bori No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao, que se había plantao con Gary Yo era un niño, y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los paris La correa de Luis Butón, que la mandé a cambiar con Gary Betty Manuel pa' el bloque, que igual que un caserío Yo rodeao' de una manada, que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebito La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este ya mismo, yo te doy un kilo Tú me das traición y me ya te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario, que si quiero me retiro Te rompimos el carro, retiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben parles favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados, en contra de 100 millones Ustedes nunca han guerreados Segúrate cabrón, que esos rufes se están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniado Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos Ustedes aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mil lales, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati Que es lo que es, guau guau guau, G El alcalde lo sabes tú De cabra a cabra, Anuel Es mentira Y los Illuminati, la calle de nosotros Fabián, dame la luz La Greña F1, Chocofey No nos cobran, tú sabes que los gay Dame la luz Fabián Illuminati, Illuminati, Illuminati Eh, hablamos ahora Movimiento paralelo Y el miedo que le tienen a la Greña F1 Me gustan las Chori, Dominicari y Bori No me importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y llego con pila de sangre en los hoteles La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati La calle de nosotros, si me falta de ploto En RD como en PR, también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega, pero no sos loco La calle de nosotros, los Illuminati Los cuero dao al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las Chori, Dominicani y Bori No importa si huele, yo le capeo el Coperi Mi papá llego cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y el llego con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los Paris La correa de Louis Vuitton que la mandé a cambiar con Gary Betty Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeao' de una manada que son todos los chukis mío Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este jamimo y yo te doy un kilo Tú me das traición y me ya te vas a darle un tiro Ya estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que no es que es como pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me dejen por las favores por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de ser mi uno ustedes nunca han guerreado Segúrate cabrón que esos rufes están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniados Y si le ha pasado eso pues a ti te crucificamos Uy de aquí no traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando mierda, dale cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Los Illuminati El alcalde lo sabes tú Ehh, de cabra a cabra Anuel, metiira Ehh, y Los Illuminati La calle de nosotros, Fabián, dame la luz, Lagreña, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que lo gay, dame la luz Fabián, Illuminati, 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 eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo, y el miedo que le tienen a Lagreña, F1. Me gustan las Chori, Dominicani y Boris, no me importa si huele, yo le escapeo el coperi, mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery, yo era un niño y llego con bile de sangre ero hoteli La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati Tokumi 大谷 Illuminati laughed, La calle de nosotros si me faltas de ploto en RD como en PR también te borran al rock Aquí tenemos feeling, también tenemos checos, de boca cualquiera te brega, pero no son locos La calle de nosotros, los Illuminati Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata Y mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las shorty, dominican y body No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party La correa de Luis Butón que la mandía a cambiar con Gary Vetti Manuel pel bloque que igual que un caserío Yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este a mí mismo, yo te doy un kilo Tú me das traición y me das, te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro, tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben perder favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreado Segúrate cabrón que esos rufes se están blindados Que por ahí me voy a trepal endemoniado Y si le ha pasado eso pues a ti te crucificamos Ustedes aquí no traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mil lales, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati El Alcalde los sabes tú, ey to cabra, cabra, de cabra, anduel, es mentira, ey Si lo Illuminati, la calle de nosotros, Fabián dáme la luz, la greña, F1, choco-fay no nos cobran tú sabes que lo gay... Dame la luz Fabián, Illuminati, 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 Illuminati Eh, hablamos ahora, el movimiento paralelo Y el miedo que le tienen a la greña, F1 Me gustan las chori, dominican y bori No me importa si huele, yo le escapeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y llego con bile sangre en los hoteles La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Brr, brr Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati La calle de nosotros, si me falta de ploto En RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega pero no son locos La calle de nosotros, los Illuminati Los cuero dao al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las chori, dominican y bori No importa si huele, yo le escapeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el new era pa' los party La correa de Louis Vuitton que la mandé a cambiar con Gary Betty Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeao de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Brr, Brr, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este ya mismo, yo te doy un kilo Tú me das traición y me das, te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario, que si quiero me retiro Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el cargo me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben pagar favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados, en contra de 100 millones Ustedes nunca han guerreado Asegúrate cabrón que esos rufes se están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniados Brr, ah Y si la pasación pues a ti te crucificamos De aquí no traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mi enlace, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Iluminati , Los Iluminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Iluminati , Los Iluminati Iluminati, Iluminati, Illuminati, Illuminati Brr brrr Iluminati, Iluminati Iluminati, Iluminati Los Iluminati ¿Qué es lo que es wow F Что G, el alcalde lo sabes tú Eh de cabra a cabra Anuel de mentira Eh y los Iluminati La calle de nosotros Fabián dame la luz La Greña, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que los gay, dame la luz, Fabián. Illuminati, 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 Illuminati. Eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo, y el miedo que le tienen a la Greña, F1. Me gustan las choris, Dominicani, Boris, no me importa si huele, yo le escapeo el coperis. Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary, yo era un niño y llegó con bile sangre en los hotelis. La Calle de Nosotros, La Calle de Nosotros, No Iluminati, No Iluminati. Illuminati, 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 Illuminati. La Calle de Nosotros, si me falta te exploto, en RD como en PR también te borran el rocho. Aquí tenemos feeling, también tenemos Chocofey, de boca cualquiera te brega, pero no sos loco. La Calle de Nosotros, los Illuminati, Los Huelros Dados al Diablo, que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las shorty, dominican y body No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party La correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary Betty y Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeao de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele ya a ti, a mí me yo te doy un kilo Tú me da tensión y me ya te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro, retiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben parles favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados Encontré 100 millones, ustedes nunca han guerreado Asegúrate cabrón que esos rufes se están blindados Que por ahí me voy a trepal endemoniado Y si le ha pasado a eso pues a ti te crucificamos De aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mil lales, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati La calle de nosotros, Fabián, dame la luz, la greña, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que los gay, dame la luz Fabián Illuminati, 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 Illuminati Eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo Y el miedo que le tienen a la greña, F1 Re hasta la muerte, oíte cabrón Me gustan las Chori, Dominicani y Bori No me importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y llego con pila de sangre en los hotelis La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati La calle de nosotros, si me falta de ploto En RD como en PR, también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca, cualquiera te brega, pero no sos loco La calle de nosotros, los Illuminati Los güeros dao al diablo, que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las Chori, Dominicani y Bori No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los Paris La correa de Louis Vuitton que la mandía a cambiar con Gary Tu Cristian y Manuel pel Bloke, que igual que un caserío Yo roodeo de una manada que son To' los chucinios Y es miedo que le tienen a la gresña, la han bebido La calle de nosotros, los Illuminati Los Illuminati Nos Illuminati La calle de nosotros, los Illuminati 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 Si quiero hacer dinero, menor trabaja conmigo Dame la estate a mí, moya te doy un kilo Tú me das trasión y me ya te vas a dar un tiro Yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el cargo me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben perder favores por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de ser mi uno ustedes nunca han guerreado Asegúrate cabrón que esos rufes están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniados Y si le ha pasado a Jesús pues a ti te crucificamos De aquí no traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mi enlájale cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati El alcalde lo sabes tú De cabra a cabra Anuel, es mentira Y los Illuminati La calle de nosotros Fabián, dame la luz Los Illuminati Los Illuminati Los Illuminati Los Illuminati Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati La calle de nosotros, si me falta de ploto En RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega pero no sos loco La calle de nosotros, los Illuminati Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las shorty, Dominicani y Boris No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el new era pa' los party La correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary Metti Manuel pel Bloke que igual que un caserío Yo rodeado de una manada que son todos los Chuquis mío Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati No Illuminati Si quieres hacer dinero menor trabaja conmigo Damele ya te ya mí me mejor te doy un kilo Tu me deja tensión y me ya te bajan los tiros Yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro, tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el carco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me deben par de favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreado. Segúrate, cabrón, que esos rufes se están blindados, que por ahí me voy a trepar endemoniados. Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos. Uy, de aquí nos traiciono porque primero lo matamos. Cabrón, está hablando de mierda, dale cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati, Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que, guau, 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 G? El alcalde, lo sabes tú. Ey, de cabra a cabra. Anuel, es mentira, ey. Y Los Illuminati, la calle de nosotros. Fabián, dame la luz. La Greña, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que los gay, dame la luz Fabián Illuminati, 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 Illuminati Eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo Y el miedo que le tienen a la Greña, F1 Me gustan las chori, dominican y bori No me importa si huele, yo le escapeo el coperi Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y llego con bile sangre en los hoteli La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, 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 Illuminati Brr brr Iluminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati Derrón La calle de nosotros, si me en falda de plot En RD como en PR también te borran el ruedo Aqui tenemos feeling, tambien tenemos škos De boca cualquiera te brega pero no sos loco La calle de nosotros, Los Illuminati Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la yerba y por la patti Mis amigos son familia, yo corro los John Gotti Me gustan las shorty, dominicanos y body No importa si huele, yo le capeo el coperic Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party La correa Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary Reti Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeao' de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele ya a ti, a mi me yo te doy un kilo Yo me da traición y me ya te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el cargo me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben parles favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados, en contra de 100 millones Ustedes nunca han guerreado Asegúrate cabrón que esos rufes están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniado Y si le ha pasado eso pues a ti te crucificamos De aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mi enlájale cuatro pistolazos Tu cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati Los G, el alcalde, lo sabes tú, eh, de cabra a cabra, Anuel, es mentira, eh, y los Illuminati, la calle de nosotros, Fabián, dame la luz, La Greña, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que los gay, dame la luz, Fabián, Illuminati, 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 eh, hablamos ahora, el movimiento paralelo, y el miedo que le tienen a La Greña, F1. ihre, hasta la muerte, oíste, cabrón, me gustan la Chori, Dominicani, Bori, no me importa si huele, yo le capeo el Coperi, mi papá llegó cortao, que se había plantao' con Gary, yo era un niño, llego con bile sangre en los hotelistas, La calle de nosotros, la calle de nosotros, No Illuminati, No Illuminati, La calle de nosotros, la calle de nosotros, No Illuminati, 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 Irro, Illuminati, La calle de nosotros, si me falta desploto, en el redes como en PR también te voy a hablar, Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos de boca, cualquiera te brega, pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati, los cueros da'o al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata y mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti. Me gustan las Johnny, Dominicano y Boris, no importa si huele, yo le capeo el coperic. Mi papá llegó cortao' que se había plantao' con Gary, yo era un niño y él llegó con pila' de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party. La correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary. Betty Manuel pa' el bloque que igual que un caserío, yo rodeao' de una manada que son todos los chukis mío. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele ya a ti a mí, me yo te doy un kilo. Tú me das traición y me ya te vas a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me dejen un par de favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreado. Asegúrate, cabrón, que esos rufes se están blindados, que por ahí me voy a trepar endemoniados. Y si le ha pasado a eso, pues a ti te crucificamos. De aquí nos traiciono porque primero lo matamos. Cabrón, está hablando a mi enlace, cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, Fabián, dame la luz. La Greña, F1, Chocofey, no nos cobran. Tú sabes que los gay, dame la luz Fabián. Illuminati, 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 Illuminati. Eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo. Y el miedo que le tienen a la Greña, F1. Rejaste la muerte, oíte cabrón. Me gustan las Chori, Dominicani y Boris. No me importa si huele, yo le escapeo el coperi. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery. Yo era un niño, llego con bile sangre en los hoteli. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, Illuminati. La calle de nosotros, si me falta de ploto. En RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos. De boca cualquiera te brega, pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati. Los cuero dao al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati. Mis amigos son familia, yo coro a los John Gotti. Me gustan las Chori, Dominicani y Boris. No importa si huele, yo le escapeo el coperi. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gery. Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party. La correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary. Reti Manuel pa' el bloque que igual que un caserío. Yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele a ti, a mí me yo te doy un kilo. Tú me das traición y me voy a te bajar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompí muy carretiro, yo no hiciste un carajo. Me dijeron que en el cargo me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me deben par de favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de ser mío, no ustedes nunca han guerreado. Asegúrate, cabrón, que esos rufes están blindados, que por ahí me voy a trepar endemoniados. Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos. Uy, aquí no traiciono, porque primero lo matamos. Cabrón está dando mil lales, cuatro pistolazo. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati, Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que, guapá? No, G. El alcalde, lo sabes tú. Ey, de cabra a cabra. Anuel, es mentira. Ey, y Los Illuminati. La calle de nosotros, Fabián, dame la luz. La Greña, F1, Chocofey. No nos cobran, tú sabes que es lo gay. Dame la luz, Fabián. Illuminati, 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 Illuminati. Ey, hablamos ahora del movimiento paralelo. Y el miedo que le tienen a La Greña, F1. Raja hasta la muerte, oíste, cabrón. Me gustan las chori, dominican y bori. No me importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary. Yo era un niño y llego con pila de sangre en los hoteli. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. La calle de nosotros, si me falta te exploto. En RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos. De boca cualquiera te brega, pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati. Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati. Mis amigos son familia, yo coro a los John Gotti. Me gustan las Johnny, Dominicano y Boris. No importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao' que se había plantao' con Gary. Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan en New Era pa' los party. La correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary. Betty y Manuel pa' el bloque que igual que un caserío. Yo rodeao' de una manada que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele ya a ti a mí, me yo te doy un kilo. Tú me da tensión y me ya te vas a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me dejen par de favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreados. Segúrate, cabrón, que esos rufes se están blindados. Que por ahí me voy a trepar endemoniados. Brrr. Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos. Uy, de aquí nos traiciono porque primero lo matamos. Cabrón, está hablando a mil lales, cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brrr, brrr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que es, guajua? Gochi. El alcalde, lo sabes tú. Ey. De cabra a cabra. Anuel. Es mentira. Ey. Y los Illuminati. La calle de nosotros. Fabián, dame la luz. La Greña. F1. Chocofey. No nos cobran. Tú sabes que es lo que es. Dame la luz, Fabián. Illuminati, 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 Illuminati. Ey. Hablamos ahora. El movimiento es paralelo. Y el miedo que le tienen a la Greña. F1. Re hasta la muerte, oíte, cabrón. Me gustan las Chori, Dominicani y Boris. No me importa si huele, yo le escapeo el coperi. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary. Yo era un niño y llego con bile sangre en los hotelis. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. Los Illuminati. Illuminati, Illuminati, Illuminati. Illuminati, Illuminati. Illuminati, Illuminati. Brr. Brr. Illuminati, Illuminati. Luminati, Illuminati. Los Illuminati. La calle de nosotros, si me falta de ploto. En RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos. De boca cualquiera te brega, pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati. Los jueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati. Mis amigos son familia, yo coro a los John Gotti. Me gustan las John y Dominicana y Boris. No importa si juele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary. Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los Paris. La correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary. Reti Manuel pa' el bloque que igual que un caserío. Yo rodeao' de una manada que son todos los chukis mío. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele a este a mí, me yo te doy un kilo. Tú me da traición y me yo te vas a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompí mi carro, tiro y ni hiciste un carajo. Me dijeron que en el cargo me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me deben perder favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de cien millones, ustedes nunca han guerreado. Asegúrate, cabrón, que esos rufes están blindados, que por ahí me voy a trepar endemoniados. Brr, ah. Y si le has pasado acción, pues a ti te crucificamos. Uy, de aquí nos traiciono porque primero lo matamos. Cabrón, tolándome enlájale cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. Los Illuminati. Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que, guau, guau, guau? Rochi. El alcalde, lo sabes tú. Ey. De cabra a cabra. Anuel. Es mentira. Ey. Y los Illuminati. La calle de nosotros. Fabián, dame la luz. La Greña. F1. Chocofey. No nos cobran. Tú sabes que es lo gay. Dame la luz, Fabián. Illuminati, 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 Illuminati. Ey. Hablamos ahora. El movimiento es paralelo. Y el miedo que le tienen a la Greña. F1. Raja hasta la muerte. Oíte, cabrón. Me gustan las Chori, Dominicani, Bori. No me importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary. Yo era un niño y llego con bile sangre en los hotelis. Las calles de nosotros, lo que no tenemos como Illuminati, manos deθη, asegura de como Illuminati, look. borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos de boca. Cualquiera te brega, pero no son locos. La calle de nosotros, los Illuminati. Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati. Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti. Me gustan las Johnny, Dominicano y Boris. No importa si huele, yo le capeo el coperis. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary. Yo era un niño y él llegó con piles de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los Paris. La correa de Luis Butón que la mandía a cambiar con Gary. Betty y Manuel pa'l bloque que igual que un caserío. Yo rodeao de una manada que son los chukis mío. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati. Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati. Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, Brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele a ti a mí, me yo te doy un kilo. Tú me da tensión y me ya te vas a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro, no hiciste un carajo. Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me dejen par de favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreado. Asegúrate, cabrón, que eso no ofrece. Este blindo que por ahí me voy a trepar endemoniado. Brr. Y si le ha pasado a Jesús, pues a ti te crucificamos. De aquí nos traiciono porque primero lo matamos. Cabrón, está hablando a mi Dere lyler, cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. Brr, brr. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati. No se me tocan fingoscupき, eh. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. De existente, soltigo tato. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, Brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. El alcalde, lo sabes tú, ey, de cabra a cabra, Anuel, es mentira, ey, y los Illuminati, la calle de nosotros, Fabián, dame la luz, Lagreña, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que es lo que es, dame la luz, Fabián, Illuminati, 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 ey, hablamos ahora, el movimiento paralelo, y el miedo que le tienen a Lagreña, F1.